Llega una nueva Ninja ZX-6R para 2024. Un nombre icónico aparece en la gama Kawasaki para 2024 con el lanzamiento de una nueva Ninja. ZX-6R y su lema Super Sport Obsession. Con una serie de características no vistas hasta la fecha en la Super Sport de media cilindrada, el modelo 2024 tiene actualizaciones técnicas y de diseño listas para satisfacer las necesidades del piloto más exigente. El aspecto más distintivo de la nueva moto es el diseño Ninja, equipada con alerones aerodinámicos y de líneas agresivas, que incorpora por primera vez faros híbridos con proyector barra diagonal reflector, parte de un completo paquete de iluminación LED, y una nueva cúpula equipada con recortes especiales para reducir las turbulencias. Todo el chasis de la 2024 utiliza capas entrelazadas para crear un efecto 3D, y las múltiples capas contribuyen a un diseño de alta calidad. En cuanto a la instrumentación, debuta una nueva pantalla TFT en color de 4,3 que también ofrece conectividad con Smartphone A, a través de la App Redeology de Kawasaki. Dispone de actualizaciones de información como la luz de cambio, el recordatorio de revisiones, el recordatorio de cambio de aceite, el indicador de modo de conducción, llamada de teléfono y los avisos del correo. También se incluyen, junto con todas las actualizaciones del estado del vehículo, un indicador Bluetooth y un indicador de conducción eco. Desde el punto de vista técnico, el famoso 4 cilindros en línea de 4 tiempos y 636 centímetros cúbicos con refrigeración líquida constituye el núcleo de la moto y ahora cuenta con perfiles de levas revisados para cumplir con las normativas más estrictas sobre emisiones, además de conductos de admisión y colectores revisados que se combinan para mejorar el rendimiento a bajas y medias revoluciones. El cambio a discos redondos en lugar de lobulados refleja la imagen actual de la familia Ninja ZX-10R, mientras que elementos como la horquilla SF-FBP, el cambio rápido KQS Kawasaki Kickshifter, el control de tracción KTRC de tres modos y tanto los modos de potencia como los modos de conducción. Integrados respaldan las altas prestaciones de esta leyenda del Superport. Montando neumáticos Pirelli Diablo Rosso 4, la Ninja ZX-6R 2024 estará disponible en dos combinaciones de colores para la próxima temporada. Una versión verde, naturalmente, en verde lima ébano más una versión más discreta, que combina gris metálico y negro metálico. Seguro que los concesionarios de Kawasaki y los fieles seguidores de la familia Ninja darán la bienvenida a la vista de una nueva y completamente actualizada Ninja ZX-6R para 2024 que mantiene la llama Ninja encendida intensamente.